Gracias por su audiencia y aquí está un nuevo video con información importante en las últimas horas. Se estaba esperando esta noticia por parte del Comité de Investigación de Rusia, que efectivamente hace pocas horas, el día domingo, ha confirmado la muerte del jefe del grupo Bandner, Yedbeni Prigozín, en el accidente aéreo que se produjo esta semana en la provincia rusa de Tibar. De acuerdo con el comité, se concluyó la realización de las pruebas moleculares genéticas a quienes estaban incluidos en la lista del vuelo en el siniestro. Según los resultados, las identidades de las 10 personas que fueron dadas a conocer y que estaban dentro de la lista corresponden efectivamente a la que fue presentada en la ruta del vuelo, reza el comunicado. Como ustedes ya saben, en las últimas horas se han recuperado las cajas negras del avión siniestrado y tras el accidente, la Agencia Federal de Transporte Aéreo habría publicado la lista completa de las personas que se encontraban a bordo del avión, entre los que figuran Yedbeni Prigozín, Dmitry Obkin, uno de los fundadores y comandantes del grupo Bandner. Bueno, pues esto sale al paso de todos los informes teóricos conspiranoicos que se venían tejiendo de los portales occidentales que, según la prensa occidental, hablaban que Prigozín hubiera estado escenificando su muerte y una serie de suposiciones sobre lo que realmente pasó. Si ustedes vieron en, bueno, otros portales, se hablaba de que pudieran tener los pasaportes falsos, de que estuviera en otro país, de que estuviera escenificando su desaparición. Teorías que se han dicho a través de importantes medios corporativos a nivel internacional. Pues este jueves, ustedes recordarán que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó las condolencias a los familiares tras este suceso, diciendo que es una tragedia siempre. También dijo Vladimir Putin que los datos preliminares que allí se encontraban integrantes del grupo Bandner destacó que son personas que hicieron una contribución significativa en la situación común de la lucha contra el régimen de Ucrania. Lo recordamos, lo sabemos y no lo olvidaremos. Fue lo último que dijo el presidente Putin sobre lo que pasó con el Benítez Prigozín. Llama mucho la atención lo que dijo el alto representante de la Unión Europea en las últimas horas respecto al compactamiento del bloque de los BRICS en Sudáfrica, que decidieron la ampliación de seis países, entre ellos Argentina, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía. Y en el que aparece como protagonista de esta noticia, no es nada más y nada menos que el dueño del jardín o el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que luego de conocerse la expansión de los BRICS, dice que ya no somos el centro del mundo, refiriéndose al bloque comunitario o refiriéndose al papel de la Unión Europea, entidad a la que él preside. Pero también ha dicho que la Unión Europea no tiene nada en contra de la ampliación de los BRICS y que Europa ya no es el centro del debate mundial. Josep Borrell ha dicho que el resto del mundo se está organizando al igual que Occidente. También enfatizó que la inclusión de los países mencionados al bloque BRICS se juntan prácticamente naciones que conforman la mitad de la población mundial y reconoce que no hay peso suficiente para ser el foco o el centro de atención. También deja entrever, Borrell, que hay países emergentes que no estarían interesados en la guerra más y en los temas económicos de comercio, de transacciones internacionales y que hay naciones neutrales que quieren seguir así y por eso han pedido pista para los BRICS. Por ello, dentro de todo lo que dijo Borrell, ha dicho que deben de medir el peso de la Unión Europea que cuenta con el 5% de la población mundial y que debe poner cierto límite para su visión en el mundo, por ejemplo, centrar su lucha contra el cambio climático, ya que la Unión Europea es responsable del 8% de las emisiones. Algunos expertos señalan que estas declaraciones pudieran obedecer a la nueva emisión de Borrell respecto a la factura que está pasando, el alargamiento del proyecto y su dependencia de las órdenes que se emiten desde el norte, así como las sanciones antirrusas, que pudiera desenlazar una falta de competitividad y el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos y la desindustrialización de Europa. El bloque BRICS de China, Rusia, India, Brasil y otros integrantes apuntarán a quitarse la venda de las sanciones y empujar el nuevo orden internacional sin reglas y sin agresiones a terceros países. Borrell ha impactado con estas declaraciones que son motivo de debate en las redes sociales. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Esperamos sus comentarios. Esto es lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas. Ha dicho que ha eliminado armamento y en el sitio de municiones de los aviones ucranianos en un ataque de precisión nocturno. Las fuerzas rusas también dentro de su comunicado dicen que rechazaron ataques del ejército ucraniano en el área de Donetsk, eliminando a más de 185 tropas enemigas el día pasado, informó el Teniente General Igor Konachenkov. La Armada Rusa realizó ataques de precisión con lanzamientos múltiples de misiles destruyendo armamento y municiones de un avión ucraniano durante el último día en operación militar, informó el lunes el Ministerio de la Defensa del Teniente General Igor Konachenkov, así como también se habla de rechazos de ataques ucranianos en la zona de Kopians durante el último día. Las fuerzas rusas eliminaron 30 unidades ucranianas, dos vehículos blindados de combate, tres vehículos de motor y un obús D-20 en la dirección de Kopians durante las últimas 24 horas. Según Igor Konachenkov, también se habla de la eliminación de 60 unidades en la zona de Krasnilimán. Las fuerzas rusas también arremetieron contra unidades de las AFU en el área de Krasnilimán en el último día, así como destruyeron un puesto de mando ucraniano en la República Popular de Lugansk. Las fuerzas rusas también eliminaron vehículos blindados de combate ucranianos, dos vehículos de motor, un cañón de artillería autopropulsado Kraft de fabricación polaca, lanzacohetes múltiples Grat en dirección a Donetsk durante las últimas 24 horas, informó el general. Las fuerzas rusas publican que han destruido 100 unidades en el área del sur de Donetsk y rechazaron ataques enemigos en esta misma zona en las últimas 24 horas, repeliendo ataques en Zaporilla durante el último día. Konachinkov también informó la destrucción de 160 unidades ucranianas en la zona de Zaporilla durante el último día, según el general Konachinkov, hasta 160 efectivos, dos vehículos blindados de combate, cuatro vehículos de motor, dos sistemas de artillería M777 de fabricación del norte, un sistema de artillería autopropulsado AS-90 Brabherr y un cañón de campaña FH-70 de fabricación británica y dos obuses D-30 fueron destruidos, dijo el portavoz. Las fuerzas rusas también están exponiendo que 35 tropas de la ZAFU en el área de Kherson fueron eliminadas. Las capacidades de defensa aérea interceptaron bombas guiadas J-DAM y un cohete del sistema de lanzamiento múltiple HIMARS, dijo el portavoz. Según el balance que está entregando el Ministerio de Defensa de Rusia, en total las fuerzas armadas han destruido 466 aviones de combate ucranianos, 247 helicópteros de combate, 6.179 vehículos no tripulados, 433 sistemas de misiles tierra-aire, 11.538 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.146 lanzacohetes múltiples, 6.095 cañones de artillería de campaña y morteros y 12.480 vehículos militares especiales desde el inicio de la operación militar especial, según lo que ha entregado en el último reporte el general Igor Konachinkov. Por parte del Ministerio de Defensa de Ucrania, han dicho que en las últimas horas han liberado más áreas a lo largo de la línea del Frente Sur cerca de Robotino. Según la viceministra de la Defensa de Ucrania, las Fuerzas Armadas parecen estar haciendo nuevos avances a lo largo de la línea del Frente Sur, con tropas desplazándose al sureste de Robotino y en dirección a Nobodaniloka y Nobropopitka, así como en Ocherectubate. Dijo este lunes a la Televisión Nacional la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, asegurando que el enemigo está lanzando fuerzas en esta zona para no entregar las posiciones ocupadas, dijo la funcionaria, que aduce los fuertes combates en el este, en particular en Kupians, Limán, Abjitka, Marinka y Bakhmut, que es una zona muy calurosa, avances semanales hacia el este graduales pero constantes, dijo Maliar. El enemigo está remitiendo en el flanco norte y quiere recuperar posiciones que hemos tomado, por eso están luchando ahora. Añadió que las fuerzas liberaron otro kilómetro cuadrado, con lo que el área total recuperada asciende a 44 kilómetros. Dijo que los combates continúan en Klitschewska y que las fuerzas ucranianas están avanzando en el área de Auricobo y Vasilipka, al noreste de Bakhmut. También en Kupians y Limán, los rusos están reuniendo fuerzas, reagrupándose y tratando de utilizar unidades más profesionales. Las unidades de asalto aéreo, dijo Maliar, añadiendo que no han tenido éxito. Y en Donetsk, según la funcionaria de Ucrania, Maliar dijo que continúa los combates feroces y una poderosa confrontación en Abjitka, y añadió que el enemigo no ha tenido éxito. Pero desde el Ministerio de Defensa de Rusia están refutando esta información y diciendo que la contraofensiva que se está realizando en Zaporilla o allí en Kupians no ha tenido éxito del que esperaban las fuerzas AFU por la fuerte resistencia que han puesto las fuerzas rusas. Es por lo pronto lo que está de lado y lado está ocurriendo y llegamos a la parte final del video. Nos escuchamos en el próximo para traerles más información caliente de lo que está pasando en las últimas horas.